¿Estás listo? ¡Estás listo! Ahora, mira. ¡Qué orto es que hijo de puta! ¿Qué orto al hijo de mierda? Después con el agua de recién así se dimos a la cuenta de la mesa. Estaba en nuestra mesa antes, ¿no? ¿Ah, no? ¿Todo dos? Yo soy Sofía 4 y 3. 3, 4 y 5, 3. Marcos buscando la mejor ruta para hacer su gran escalada. Un doble 6. Un doble 6 y los patos. ¿Jugando al hombre araña, Marcos? ¡Jajaja! 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 Antes lo hizo, antes lo hizo. ¡Vimos fe! ¡ Naro! Me agarró.